Gobierno de México ¿Marí? ¿Estás por ahí? Hola Lucero, sí. ¿Qué te pasa? Ay, es que fíjate que vengo de casa de mi abuela y me contó la historia de la llorona. Y hoy ahora tengo mucho miedo de que se aparezca por aquí. ¿En serio? ¡Qué padre! ¿Padre? ¿Que se te aparezca la llorona? No, qué padre que tu abuelita te contó una leyenda. Es más, llévame con ella para que me la cuente, porque justo en este momento estoy recopilando relatos para mi libreta de tesoros de la tradición oral. ¿Tesoros de la qué? ¿Acaso te volviste millonaria? Algo así. Esta libreta tiene muchísimo valor. Y si te quedas conmigo unos minutos, te voy a explicar por qué. A ver, ahora explícame, ¿qué es eso de la tradición oral? Es todo lo que se cuenta, y se canta, y se repite de boca en boca a través de generaciones. De nuestros abuelos a nuestros padres, y de nuestros padres a nosotros. A esto se le llama tradición, y a diferencia de la otra literatura, no se transmite por los libros. Ah, entonces el cuento de la llorona debe ser muy viejo, ¿no? Bueno, la historia de la llorona no es un cuento, es una leyenda. Déjate explico la diferencia entre estos dos géneros y los otros géneros de la tradición oral. A ver, esto se está poniendo interesante. Mira, un cuento es un relato que nos lleva a un espacio maravilloso, y que no tiene que ver con la realidad. Casi siempre empieza con que había una vez, y tiene personajes como ogros, hechiceros, brujas y duentes. Ah, como Caperucita Roja o Cenicienta. Pero entonces, ¿por qué la historia de la llorona es una leyenda? Verás, una leyenda es un relato que ocurre en un pueblo o en algún lugar que conocemos muy bien. Y casi siempre habla de seres sobrenaturales o de personajes de más allá. A diferencia del cuento, la gente cree que lo que ocurre en las leyendas es verdad. Y casi siempre comienzan diciendo, dicen que, o en algún lugar, ah, ya entiendo, por eso la leyenda de la llorona me dio un poco de miedo, porque creí que así iba a parecer. Qué interesantes son los dos géneros de la tradición oral. Espera, que aún hay más. ¿Sabías que la tradición oral también viene acompañada de música? Por ejemplo, hay muchas canciones, corridos y rondas que también escuchamos por ahí, o que nuestros abuelos nos cuentan, o la gente mayor. Mmm, canciones, corridos o rondas. A ver, explícame la diferencia de esas tres. Primero, las tres son musicalizadas, cantadas y tienen rima. Pero las canciones hablan de lo que sentimos, o de las personas que queremos, y de lo mucho que tú quieres a tu enamorada. Mi enamorado, seré el tuyo. En cambio, un corrido es una historia que nos cuentan a través de un personaje, o un hecho noticioso, en donde nos dicen qué pasó, en qué lugar y cuándo pasó. Ya sé, como los corridos de la revolución. Así es, y una ronda es una tradición oral infantil. Es un juego cantado que lleva siglos entre nosotros, como el de Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Ah, y ahí entraría, por ejemplo, el famoso zapatito blanco, zapatito azul. Sí, esa también es una ronda. Oye, pues ya me están dando ganas de yo también hacer mi cuaderno de tesoros de la tradición oral. Pues quédate otro rato conmigo y te digo cómo. Obvio, lo primero que tienes que conseguir para esta actividad es un cuaderno o una libreta. Escoge el tamaño que tú quieras y fórrala como tú quieras. Sí, pues justo tengo un cuaderno que puedo usar para esto, pero después, ¿qué hago? Ahora ve con tus abuelos, con tus padres o con alguien mayor de tu comunidad. Dile que te cuente un cuento, una leyenda o que te cante un corrido. No olvides anotar el título del cuento o el personaje de la leyenda. Y recuerda preguntarle la edad a quien te lo está contando. Y pregúntale si recuerda en dónde lo escuchó o quién se lo contó. Una vez que tengas esta información en tu cuaderno, puedes comparar una canción o una leyenda contadas por diferentes personas. A ver, ¿cómo está eso? ¿Puede haber dos versiones de una misma pieza de tradición oral? Sí, recuerda que al ser transmitida a través de la oralidad puede tener pequeñas diferencias. Depende de quien la cuente y depende del lugar en el que esté. La tradición oral está viva y cambia con el paso de los años y de los lugares. Oye, pues se me está ocurriendo que también le puedo decir a amigos de otros lados que también hagan lo mismo y que después nos reunamos para contar y comparar nuestros tesoros de la tradición oral. Eso sería fantástico. Y recuerda, si quieres saber más, puedes ir a la página pasaportelaciencia.colsan.edu.mx donde podrás descargar un par de actividades sobre tradición oral que investigadoras y alumnas del Colegio de San Luis diseñaron para ti. ¡Guau! Si esto lo investigan en el Colegio de San Luis es porque debe ser algo muy importante. A mi abuela le va a dar mucho gusto saber de esto. Claro que lo es, porque con esto ayudamos a que este patrimonio se preserve y se siga transmitiendo por mucho tiempo. Bueno, adiós Lucero. Adiós. Gobierno de México